Se llevó a cabo el foro Descarbonizar es Sostenibilidad, organizado por la empresa Multinza para todos los barranqueños y empresarios que estuvieran interesados en el tema. Este evento surge con la necesidad de que en Multinza venimos trabajando y es nuestro ADN principal, el de ser empresa con soluciones industriales sostenibles, soluciones verdes, soluciones ambientales. Ese es nuestro principal objetivo de empresa y como tal nos gusta apoyar todos estos eventos y vemos también una excelente oportunidad de demostrar el esfuerzo que hace una empresa barranquilla, una empresa local. En este espacio se tocaron temas importantes como la descarbonización y la sostenibilidad con panelistas expertos en el tema. Me parecen geniales, son fundamentales sobre todo por una ciudad como Barranca que tiene una industria importante digamos en el sector de la química, de la petroquímica, incluso más que Ucaramanga y me parece importante generar esa conciencia en la ciudad. Los asistentes manifestaron que esta iniciativa era de gran importancia para implementarla no solo en Barranca Bermeja sino en toda la región. Estaba en Mora Barranca Bermeja de poder intercambiar este tipo de experiencias de la industria con la academia ya que se hace necesario que Barranca Bermeja conozca de primera mano todo este grupo de profesionales que vienen trabajando en esta empresa de Multinza y que han venido haciendo una serie de investigaciones. Desde la academia valoramos altamente que los gremios y la industria exalten todas las capacidades investigativas de innovación que pueden aportar al futuro del país desde la transición energética con miras a mitigar los impactos del cambio climático. Así que es muy importante que en la ciudad se estén dando este tipo de conversaciones. Multinza espera seguir brindando estos espacios de aprendizaje y que la comunidad barranqueña se siga interesando en este tema que aporta el desarrollo y la sostenibilidad de la región.